Estamos con el embajador Jorge Forí, primero que nada vamos a chequear si nos escucha bien. Embajador, ¿cómo está? Buenas tardes y gracias por recibir este llamado. Buenas tardes, yo lo escucho perfectamente. Perfecto, embajador. Muchas gracias por estar con nosotros acá en el canal 24 horas. Por favor. Y partimos preguntándole para que nos entregue información chequeada. Primero, ¿la familia del teniente Ojeda está o no está en Argentina? A ver, primero que nada yo estoy en este momento en Argentina donde estoy participando junto con una cantidad de funcionarios chilenos de una misión empresarial que ya estaba prevista desde hace ya más de un mes y que se está realizando hoy y mañana. Ya, o sea, no tiene que ver con... He escuchado todas las versiones que están en la prensa donde hablan de que esta familia de Ojeda estaría en principio con la idea de venir, se escuchaba en la tarde de hoy aquí a la República Argentina. Hasta ahí puedo llegar, pero no tengo certeza ni confirmación de ello porque vuelvo a decirle, no estoy en el área de migración ni nada por el estilo. Perfecto, o sea, usted no nos puede confirmar que la familia haya viajado a Argentina todavía, eso no es una información que usted tenga. No la tengo disponible yo, puede ser en algún sentido, mañana con los colegas de Cancillería Argentina tendré oportunidad de tener mayores elementos sobre esto. Ya, pero sí nos puede ayudar en antecedentes previos a eso. Acá usted estando en la... no sé hace cuánto volvió a Argentina, ya nos explica usted que esto es una reunión que estaba agendada con antelación, no es por esto que ha viajado. Pero usted estando acá en Santiago, ¿fue contactado en algún momento por la familia de Ronald Ojeda? No, nosotros no hemos sido contactados. Pero no se necesita tener un contacto con la embajada para viajar a la República Argentina. No, 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 evidentemente que no, pero ellos habrían solicitado, y esta es la segunda parte que quiero que nos ayude a clarificar, porque hasta el momento hay solo versiones de prensa. Y usted entenderá que lo que usted nos diga es la versión oficial hasta el momento. Ellos han... Vuelvo a decirle, no tengo todos los elementos... Por supuesto. ...del caso. Pero nos puede, por ejemplo, confirmar si es que se ha iniciado el proceso de solicitar asilo o refugio político de esta familia en Argentina. En general, cuando se hacen trámites de esa índole, las personas que lo inician lo hacen desde nuestro propio país en este caso. Entonces, vuelvo a decirle, no tengo certeza de que ellos habían llegado, y por lo tanto desconozco si han iniciado un trámite de esa índole. ¿Usted ha sido requerido desde Argentina por información sobre este caso en lo particular, embajador? No en particular, porque, vuelvo a decirle, no hemos tenido esta situación de tener que tramitar algo que la familia de Ojeda puede tranquilamente viajar a Argentina sin ningún inconveniente. Acá verán cuál es su decisión a futuro, sin radicarse, establecerse, solicitar asilo, lo que fuera. Pero no tengo ningún elemento sobre eso para aportar. Embajador, pero sí nos puede aportar porque las desaveniencias entre el presidente Milley y el presidente Maduro han sido públicas y notorias. Están expuestas en los medios, tal cual también han quedado de manifiesto. A propósito del asesinato de Ronald Ojeda, usted estaba acá en nuestro país, de manera tal que asumo que ha estado siguiendo con atención aquello también entre el gobierno de Maduro y el gobierno del presidente Boric. También ha habido diferencias públicas y bastante notorias. En general, dándole una mirada desde el punto de vista del gobierno argentino, ¿hay una disposición de darle refugio o asilo político a una familia de opositor venezolano en Argentina? Vuelvo a decirle, cada caso que se presenta es debidamente considerado por las autoridades respectivas del argentino. ¿Eso es una afirmación de que si se solicita tendría una disposición? A ver, no. Usted está queriendo que yo le diga que nosotros le vamos a dar. No, no. No, yo estoy queriendo que usted me diga. No, 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 embajador. Vuelvo a decirle, el tema es que no tenemos esta, no tengo conocimiento que haya un pedido ni nada por el estilo. Cuando llegue, las autoridades respectivas lo considerarán, sin duda. Y Argentina tiene una muy buena tradición en ese sentido. A esta hora, embajador, son las 20 con 10 acá en Santiago de Chile, a esta hora, información que usted tenga, ¿no puede confirmar que ellos estén en Argentina o que hayan solicitado refugio o asilo? No podría decirle, porque no estoy interviniendo en esto, estando en Argentina, estoy trabajando en negociaciones bilaterales en materia de comercio. ¿Tampoco usted ha sido requerido, porque ya le pregunté por la familia y me dijo que no, por círculo cercano a la familia Ojeda, por el abogado Manriquez que lleva adelante la causa, o por alguna otra persona que esté asesorando a esta familia? Puedo decirle, no tendría, si hubiera querido hacer alguna gestión de esa, aquí en Argentina no tendría que haberle hecho acudido. Yo soy el embajador en Chile. Ahora, embajador, perdón, usted empezó a tener conocimiento, me imagino, temprano de esta noticia que circulaba en Chile, eso es bastante obvio, porque está en los portales y cuando... Sí, sí, por supuesto, y la embajada se ha mantenido al tanto de lo que sostiene la opinión pública, de los medios de comunicación, pero... Perdón, cuando usted empezó a tener esta información de que eventualmente ellos estaban ya en Argentina, de que eventualmente habían solicitado asilo o refugio, ¿le encomendaron alguna acción relativa a esto? ¿Usted recabó información, hizo algún tipo de gestiones de contacto o hasta el momento no tiene nada? Nosotros, a ver, en mi caso, yo debo trabajar en función del requerimiento que pueda hacer algún particular o alguna otra entidad, pero a mí en particular, estando en Argentina, no lo he hecho, que a la embajada, que está a mi cargo, donde no estoy, pero me mantengo en contacto, me dicen que no. O sea, usted, perdón, usted requirió información a quien haya quedado acá, quien quedó a cargo de la embajada mientras usted está allá en Argentina. Lo que se llama el encargado de negocios. El encargado de negocios, y usted conversó con el encargado de negocios y no ha ingresado, al menos a la embajada, ninguna solicitud. Él no ha recibido ninguna petición, ninguna índole en ese sentido. Si bien la embajada y obviamente el encargado de negocios siguen muy atentos a todo lo que está aconteciendo y que los medios de comunicación y otros medios de negociación públicos reflejan. Embajador, a ver si nos puede ayudar con una información. ¿De qué manera en Argentina se inicia el camino para obtener asilo o refugio político? ¿Cuáles son los mecanismos formales? A ver, supongo que tiene que ser una solicitud que formule la persona, que pueda ser en algún área dependiente del Ministerio del Interior, Comisión de Refugiados. Acá hay una gran cantidad de organismos vinculados al quehacer de derechos humanos, de situaciones de refugiados y demás. Lo orientarán en quién iniciar esta tarea. ¿Qué involucrará en algún área de inmigración, del Ministerio Interior y demás? Y la Cancillería tomará el conocimiento que le cabe. Y usted, como representante del gobierno argentino en nuestro país, a propósito de las políticas del presidente Milley y de su mirada hacia lo que ocurre en Venezuela, el gobierno argentino, si recibe esta solicitud, ¿estaría en disposición de darle refugio o asilo político a la familia del teniente Ojeda? No soy yo la persona que debe expresarse sobre esto. Hay una cantidad de áreas de gobierno aquí que se... Pero que todas las solicitudes que son recibidas por el gobierno son canalizadas y analizadas debidamente. Embajador, estando usted en Argentina, está en Buenos Aires, ¿no? Sí, estoy en Buenos Aires, sí. ¿No ha recibido tampoco contacto del gobierno central suyo para solicitarle antecedentes a propósito de estas versiones de prensa que están circulando en nuestro país? No todavía, porque vuelvo a decir, lo que la embajada está reflejando son las comunicaciones como la difusión de noticias de prensa. Bueno, embajador, podemos chequearlo con usted. Hasta esta hora, porque es información que hay que confirmar, hasta esta hora en la embajada no se recibió nada, ni usted estando acá en Chile, ni en el cargado de negocios. La embajada, hasta ahora una hora que estaban funcionando, no había recibido ningún requerimiento específico. De cual, me informarían, si por el caso. Perfecto. Embajador Fauri, le quiero dar las gracias por habernos recibido. Sabemos que está con otras funciones, pero además es importante confirmar de primera fuente esta información que ha circulado en medios de prensa nacional. Que tenga una buena jornada y muy amable. Gracias. Que esté muy bien. Bien, 8 con 15 minutos. Se confirma entonces que al menos acá, en la embajada de Argentina, en nuestro país, no ha ingresado solicitud alguna de parte de la familia de Ronald Ojea, tampoco de su abogado Jorge Manríquez. Sin embargo, también el embajador nos ha dicho con bastante claridad que es un trámite que se puede hacer también directamente en Argentina y que no tendrían dificultad para iniciar los mecanismos legales que estuvieran activados de ser el caso.